Hola gente de la comunidad Alpnet Hispano, les está dando entonces la bienvenida a una nueva sesión, a una nueva reunión BAN. Bueno, esta digamos que es la segunda parte de la serie del Chinook Media Manager que nos está exponiendo José Romanielo junto con Fabio Maulo. Bueno, pues ya tuvimos una primera parte y en el wiki de la comunidad se publicó, está el video y las notas que pueden consultar. Bueno, de pronto quienes consulten luego este segundo video, está de verdad que bastante interesante porque no solo toma esta base de datos de Chinook Media Manager, sino también usa, bueno, como interfaz de usuario WPF en Hibernet para la persistencia, sino que también hay un montón de herramientas y buenas prácticas Alpnet, podríamos decir, o que se usan, son bastante populares en este medio, Alpnet. Y pues la idea es que hoy tengamos no solo la exposición de José y compañía, sino también una discusión que charlemos, preguntemos, como saben, pues nuestras reuniones son bastante participativas, el ideal es de que sean muy al estilo desconferencia, de modo que cualquiera puede participar. Bueno, ya aquí la mayoría sabemos, simplemente el mecanismo es habilitamos nuestro micrófono dándole clic en el ícono que tiene precisamente la figurita del micrófono y pues simplemente podemos intervenir en cualquier momento de la charla con nuestra voz. O bueno, si les parece más apropiado, pueden usar también el módulo en el menú en la parte superior, que dice QIA, para colocar allí por escrito también su pregunta o levantar la mano, también está esa opción. Y también hay unos cuadros de colores en la parte superior derecha para informarnos de algún problema, pues trataremos de estar pendientes, de atender sus inquietudes. También traten de deshabilitar el micrófono si no están interviniendo en la charla en el momento, para evitar pues ruido de fondo y todo esto. Entonces, bien José, yo creo que ya puedes comenzar entonces con la intervención y de pronto para los que están por primera vez en esta serie, pues hacer tal vez un, comenzar por una pequeña descripción de lo que se vio en la reunión pasada para ubicar un poco en contexto, algo breve puede ser, y luego pues tendríamos ya la exposición de hoy. Bueno, bueno, antes que nada, buenas tardes o buenos días, no sé, depende de la hora de ir por el lugar. Mi nombre es José Romanielo y como bien dijo Jorge, yo estuve hace dos semanas exponiendo una parte de este ejemplo, y bueno, la idea de este es completar algunos conceptos que habían quedado pendientes de esa conferencia. El ejemplo, como bien dijo Jorge, es un ejemplo sobre el cual yo estuve escribiendo algunos posts, van cinco posts, son en inglés, pero la verdad que son de fácil lectura y no son tan largos, digamos, de comprender. Más que nada tienen mucho código, más que explicaciones, digamos, son bastante técnicos. La capa de presentación tiene Windows Presentation Foundation, como ORM utilizamos N-Ivernate, acá está mal escrito, como usamos también Constraints de N-Ivernate Validator, y usamos algunas facilidades que están en el proyecto uno official add-in. Para testeo yo he usado N-Unit, perdón, N-Unit Extensions, que son extensiones de Fabio Mauro para escribir más fácil los assertions, versiones, digamos, y Mock Queue, como framework de modo que la base de datos se llama Chino Book, que es de una base de datos open source que se usa para este tipo de ejemplos, y se puede descargar de su sitio de CodePlex, ahí están los esquemas también. Bien, acá está el esquema de la base de datos, es una base de datos relativamente simple, digamos, yo lo que interpreto es que es una empresa que vende canciones o algo así, podemos decir que vende mp3 o alguna cosa por el estilo, y, bueno, estamos tratando de que en el proyecto uno official add-in se hagan ejemplos en torno a esta base de datos y en torno a este modelo. Bueno, hace dos semanas lo que vimos fue una breve explicación, digamos, de la arquitectura, y yo fui mostrando cómo iba escribiendo las diferentes implementaciones de las clases. En lo que es el tema de presentación, nosotros estuvimos, estuve usando un patrón en WPF, que se llama ModelViewViewModel, ¿no? A ver, este es el patrón, bien. Y, bueno, la charla de hoy va a girar en torno a los diferentes patrones que he utilizado y, bueno, en la arquitectura en general y por qué hicimos las cosas así. No sé si antes de empezar alguien tendría alguna consulta sobre algo que quedó de la semana pasada, de hace dos semanas, de la conferencia anterior. Bueno, como les comentaba, hace dos semanas, nosotros en un official add-ins tenemos un concepto de arquitectura que a veces es difícil de encontrar en muchas aplicaciones, o generalmente yo he visto que la gente tiende a buscar soluciones como totalmente acopladas y cosas que a veces se hace difícil de mantener. Entonces, mi idea de arquitectura para este ejemplo y en realidad para prácticamente todos los sistemas que hago es que las cosas estén totalmente desacopladas, digamos. Bueno, ¿qué significa esto? El concepto es bastante sencillo de entenderlo y creo que casi todos lo entendemos, pero muchas veces nos cuesta ponerlo en práctica. Por ejemplo, yo he visto muchas implementaciones de... Ahora que está el tema de ASP-NET MVC, a ver si lo encuentro el patrón acá, ModelViewController, en donde lo que se inyecta en el controlador es el repositorio. Bueno, para este ejemplo, nosotros en realidad creamos una clase modelo, una implementación concreta que es la que se encarga de llevar adelante el caso de uso, digamos. Y toda la lógica del caso de uso, toda la lógica de negocio del caso de uso está en ese modelo. Bueno, entonces, bueno, volviendo al tema de... Esa es una salvedad que habló sobre la arquitectura. Volviendo al tema de la arquitectura, lo que tiene de bueno este ejemplo, más allá de las tecnologías que usamos, es que intenta no casarse, digamos, con ninguna tecnología. O sea, no está acoplado a ninguna tecnología, a ninguna de las partes. Esto es lo que me permite que si el día de mañana yo necesito implementar un repositorio en otra tecnología, la arquitectura me lo permite. Si yo necesito implementar una view en otra tecnología, o algún caso de uso hacerlo con otra tecnología de presentación, la arquitectura me lo permite. Si yo quiero dejar de usar Conversation per Business Transaction, que es uno de los patrones que les voy a explicar un poco más, también puedo hacerlo, dejar de usarlo como está. Y eso es más o menos lo que apunta, digamos. Ninguna de las capas está atado a ninguna implementación en concreto, digamos. ¿Alguna duda está acá? ¿Se escucha bien lo que estoy hablando? Sí, 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 José, seguir tranquilo, seguir estudiando tranquilamente. Si querés, empezar a mostrar la diferencia entre una aplicación acoplada y cuáles son los objetivos de tenerla desacoplada. Bueno, vamos a ir por ese lado. Como el testeo, etc. Exactamente. Acá yo bajé y, para ser sincero, es una de las primeras veces que lo veo, porque realmente no tenía tiempo. Este es un ejemplo que hizo Fabio sobre una aplicación toda acoplada, digamos. Yo les voy a mostrar lo que más me interesa mostrar el código en un formulario. Bueno, el asunto de, si querés, lo digo un poco yo, el asunto de esta aplicación que está mostrando ahora, José, es irse por el otro extremo. O sea, en lugar de tener todo desacoplado, tener todo acoplado. Y ver cuáles son las diferencias. Lo que vimos, como decía José, es que uno de los problemas en entender cómo trabajar con N-Evernight y una cualquiera tecnología de frontend o, digamos, de capas altas, es que no perdemos muchas veces en la infraestructura, en cómo está toda esa infraestructura, porque no es fácil entenderla si no se tiene mucho conocimiento. Entonces, decidí hacer esta aplicación que va por el otro extremo. Acá está todo acoplado, está todo adentro del formulario y es imposible testearlo, pero facilita a quien quiere utilizar el debug step by step a ver cómo funciona la cosa dentro de N-Evernight y cómo se podría llegar a tener un manejo de sesión custom. Pero esto está todo acoplado. Es una aplicación monolítica. Listo, José. Bueno, exactamente como estaba diciendo Fabio, esto es una aplicación totalmente monolítica. Por ejemplo, acá estamos viendo en el log de un formulario, tenemos prácticamente, o sea, código de acceso a datos, este código de N-Evernight, para ir a buscar una lista de álbums y ponerla en una grilla. Esto hace muy difícil que se pueda testear. Es prácticamente imposible de testear este formulario. Desde ya, una clase de Vue, digamos, un formulario o una página, como tal, son imposibles de testear unitariamente, digamos. Desde ya empezarían problemas con threads, o sea, se tendría que abrir el formulario. Es prácticamente imposible que no, que se pueda testear. Entonces, bueno, como bien dijo Fabio, el objetivo es, sí. O sea, que para testearla, se necesita la interpretación humana. Sí, sí, sí. Para testear estas cosas, la única forma, tener lo que se llaman, como es los, bueno, la gente que hace testeo tomando una hoja, con escrito todos los pasos que tiene que probar, y yendo, escribiendo a mano, todo. Pero no, es imposible de automatizar. No se puede automatizar, exactamente. No se puede automatizar, ese es el video. Entonces, los patrones para separar los conceptos de presentación apuntan a eso, digamos. ¿Por qué queremos nosotros separar la presentación? Lo que se busca es que el Vue sea lo más, digamos, lo tonto posible, lo más simple posible. Entonces, como que sacamos toda la lógica del Vue y ponemos toda la lógica en otros objetos que en diferentes patrones tienen distintos nombres porque, obviamente, hacen diferentes cosas. Esa es la idea. Y del Vue solo se te hace algunas cosas, pero yo realmente he visto poca gente que automatice pruebas de Vue, digamos. Bueno, hay herramientas y todo, pero es mucho más difícil hacer eso. Mostra cómo está la página. El mismo formulario en la otra aplicación. El Code Behind del mismo formulario. El Código Behind del mismo formulario es este. A ver. Es este. No tiene código directamente. O sea, este es código que lo genera Visual Studio. Y yo he visto en muchos lugares que incluso esto se puede eliminar. No sé bien cómo hay que configurar el código XAMEN, pero esto se puede definitivamente quitar. Esa es la idea. Y WPF prácticamente que está pensado en torno a esa idea, digamos. Yo he visto... Uno ahora con internet puede leer un montón de cosas, digamos, pero tiene que ir como depurando qué es lo que sirve y qué es lo que no. Yo he visto muchos, pero muchos, pero muchos ejemplos de WPF con cosas en el Code Behind que no deberían estar directamente. Como por ejemplo, un Event Handler para un botón, para el click de un botón o una cosa así. No deberían estar, digamos. No sé cómo lo utilizan, pero no debería estar. Porque incluso WPF está más pensado en torno al patrón ModelView, ViewModel de lo que estaba WinForm al patrón que se usó prácticamente que es MVP, digamos. El patrón que se suele usar con WinForm es MVP, pero WinForm en sí es como que no termina de cerrar eso, digamos. No fue pensado para implementar ese patrón. No sé si me explico. Sí, y cómo se vincula... Le hago, yo no la pregunto si no la hacen. Y cómo se vincula un button click en Windows Presentation Foundation con la parte que es testeable, o sea, con la View. ¿Cómo se vincula? Bueno, hay una explicación que es bastante larga. Yo no lo voy a dar todo porque tampoco soy un experto en esta explicación, pero es a través de lo que se llaman comandos enrutados, que se llaman Microsoft, y eventos enrutados, ¿no? Entonces, lo que se conecta es... Ahí lo voy a mostrar, por ejemplo. Acá está el button. Todo lo que es en ModelViewViewModel es Data Binding. O sea, la base de ModelViewViewModel es Data Binding. Si no existiera una buena infraestructura de Data Binding, prácticamente sería imposible ModelViewViewModel. Patrón sería imposible. José, se da un poco la parte de la solution, que así se ve mejor el código. Sí. ¿Ahí está? Sí, perfecto. Bueno, entonces, como decía, todo es Data Binding. Entonces, yo lo que estoy viniendo acá es una propiedad de la ViewButton que se llama Command, la estoy viniendo a una propiedad de mi ViewModel que se llama EditNewAlbumCommand, ¿no? Es una propiedad de mi ViewModel. Ahora se lo voy a mostrar. EditNewAlbum. La particularidad que tiene que tener esto es que tiene que devolver un objeto de la interfaz eCommand. La interfaz eCommand es bastante sencilla. Tiene dos métodos. Tiene un método que es Ejecutar y tiene un método que es Puede Ejecutar, que devuelve un Boolean. Entonces, bueno, cada uno ahí implementa o usa su eCommand como quiere, como le sirve. Dije que tiene dos eventos. Ahí lo estamos viendo. Tiene un evento que se llama CanExecute y un evento que se llama Execute. Cuando CanExecute devuelve falso, ya les voy a mostrar, el botón o el objeto que está vindeado a ese command se deshabilita. Lo que se vindea a un command puede ser un button, un menú, creo que option button. También hay, no son más de seis o siete controles los que se pueden vindear a un objeto command. Entonces, cuando CanExecute devuelve falso, el botón está deshabilitado. Y hay un ejemplo ahí. Lo que yo utilicé es un comando que está en muchos lugares de Internet cuando uno empieza a ver de ModelView, que se llama Relay Command. Relay Command, lo que recibe acá son, digamos, dos delegados para los métodos de Execute y CanExecute. Entonces, yo le voy a mostrar acá, por ejemplo, el EditSelectedAlbum. Acá está. ¿No? El primer delegado es la función EditSelectedAlbum. Y lo segundo, que es el CanExecute, es que haya un álbum seleccionado. Entonces, al yo decir esto, si no hay un álbum seleccionado, el botón está deshabilitado. ¿No? Y bueno, y acá hay otra condición, que es que no se esté edita, que el álbum no se esté editando ya. Así sería. Pero en ningún lado utilizo directamente los eventos, digamos. Y esto me ha sido una ventaja para mí. Nunca necesité el evento SelectedItemChange o ningún evento que utilizar en WinForm. Eso es así. Porque, como les dije, ya todo está... O sea, todo se basa en la infraestructura de DataBinding. Sí. ¿Alguien me va a hacer alguna pregunta? Sí, José. ¿Me escuchas? Sí. Mi pregunta sería, mire dónde en el botón le pones ahí qué método se va a bindear, ¿no? Pero, ¿dónde le dices qué vmode vamos a usar en el SAMO? Ah, bien. Bueno, yo estoy usando una... ¿Cómo es tu nombre? Disculpe. Cornejo. Cornejo, está. Bueno. Hay muchas interpretaciones de esa pregunta, digamos. Yo te voy a decir lo que yo usé en este caso. Exactamente. Yo estoy usando... Yo creé un componente de más alto nivel que relaciona a través de una convención que tengo mis Vue con mis Vue Models, ¿no? Yo te voy a mostrar una línea de código ahora que te va... Acá está. Para que te den una idea, esta línea es la clave, digamos, del... del... Model Vue Vue Models, el del patrón, digamos, es cómo se está implementado. El Vue tiene una propiedad que se llama Data Context. Y ahí yo le asigno una instancia de Vue Models. Es que se ha ido acá. ¿Sí? Pero guarda. Porque acá hay muchas... Hay muchas interpretaciones y... Generalmente una no... No alcanza. Te explico. En lo que es... Model... Model... Model Vue Presenter MVP siempre... Casi siempre todas las implementaciones que yo he visto el Vue va primero, digamos. ¿Qué es lo que significa esto? Primero se instancia... Se crea una instancia del Vue, ¿no? Y esa instancia del Vue se inyecta en el constructor del Presenter. Si alguien ha usado más MMP me puede corregir acá en lo que estoy diciendo. Primero se crea la instancia del Vue. Y luego el Presenter, como la Vue cumple una interfaz y le inyecta al Presenter esa Vue. ¿Sí? Bueno. El Model Vue Vue Model la... La... El Model... El... Perdón. La Vue y el Vue Model es como que están a la misma altura prácticamente. Ninguna es como que controla la otra. ¿No? Están las dos a la misma altura. Y no hay una respuesta clara cuando se pregunta... Cuando alguien pregunta ¿Qué es lo que se crea primero? La Vue o el Model. ¿No? Cuando yo creo una ventana directamente me he encontrado más fácil hacer esto. Es decir primero creo una instancia de la Vue y al Data Context a la propiedad Data Context le inyecto un Vue Model. ¿No? Entonces para esa ventana está bien que sea así. Esta ventana se abre y se le inyecta el Vue Model en la propiedad Data Context. ¿No? Para otro caso que tengo acá es un User Control. Yo no sé ahora les voy a mostrar el caso funcionando para que me pueda explicarme. Me estoy todo lo que todo lo que estaría por menú o por llamar digamos otros formularios pasa por el Vue Factory. Exactamente. Es un servicio que yo uso para crear las ventanas y para crearla y para mostrarla. Y mostrarla. Exactamente. Pero lo que yo quería decir es que no hay una respuesta a la pregunta de cuál va primero si la Vue o el Vue Model digamos. En el patrón eso no está para nada claro y no hay una respuesta a esa pregunta. Porque yo en esta aplicación simple estoy usando las dos formas. En la que les mostré recién primero la Vue se llama Vue First ¿No? Vue First similar a MVP en muchos otros pero en ese sentido como están instanciados los dos componentes y similar a MVP pero cuando tengo que usar y uso el control tengo el caso inverso y ya les voy a explicar ahora acá. Explicá que todo se ve más lento porque está registrando también. Sí A ver Bueno ahí se ve la pantalla donde están todos los álbumes de Iron Mining Sí, sí seguí tranquilo hasta que no te digamos que está mal vos seguí Bueno acá se ven todos los álbumes álbumes entonces yo selecciono uno en el que lo van a ver y se abre acá al costado selecciono otro y se abre acá al costado y se abre acá al costado cada una de estas solapas tiene una instancia de un user control bueno ¿Cómo está implementado esto y por qué yo digo que está que está al revés y no es view first en este caso es view model first porque yo tengo me adelanté un poco toda esta parte de alrededor excepto las solapas es una view y por lo tanto tiene un view model y están instanciados como yo les mostré antes a través del view factory de esa forma ¿no? entonces cuando yo acá selecciono editar lo que pasa en ese view model se los voy a mostrar esta que va a mostrar ahora José es una parte importante porque es una de las preguntas más frecuentes que vimos digamos que nos hicieron por el tema de qué pasa si yo utilizo un model en dos lugares etcétera etcétera es como que es normal utilizar un model puede estar compartido por más de una view exactamente el model que está que usó digamos José acá es representa el caso de uso entonces para la ventana que estamos mirando que es la edición de álbums es un caso de uso y atrás hay un solo model esta ventana es un caso de uso hay un solo model y lo que yo estoy haciendo cuando le doy click acá en editar es agregar a una propiedad del view model este del view model digamos padre estoy agregando una instancia del view model de editar álbum o sea yo tengo una propiedad que se llama workspace se llama yo esto lo copio otro ejemplo se llama álbum edit workspace y es una propiedad del tipo es un observable collection de edit álbum view model entonces cuando yo hago click en abrir le estoy agregando uno a esa colección lo que estoy haciendo ahora que pasa del lado de la vista como se puede ver acá lo que pasa es que yo en realidad lo que estoy creando es un view model de editar álbum no estoy creando una view de editar álbum lo que digo en la vista es cada vez que vos encuentres una clase del tipo editar álbum view model representalo con este view entonces este es el ejemplo inverso es view model pierce en este caso yo lo he encontrado más fácil de interpretar así digamos hay veces que cuando voy a abrir una ventana nueva generalmente lo que me sirve es view first cuando se trata de user controls lo que me sirve es view model first perdón no sé cornejo si ahí quedó más o menos la duda aclarada sí creo que sí se quedó bien igual me ocuparía darle una jugar un poco con eso para entenderlo mejor pero ya con eso ya puedo buscarlo bueno y lo que decía Fabio también es muy importante porque nosotros estamos usando un model digamos el caso de uso nuestro es una instancia que tiene un ciclo de vida que es equivalente al caso de uso al ciclo de vida del caso de uso entonces todas las view que se utilizan todas las view view model que se utilizan a lo largo del caso de uso están basadas en ese model ¿no? entonces yo lo que hago es cuando se va a editar un nuevo álbum que está acá lo configuro con la instancia del model este ahora voy a volver el tema del model un poco porque me entienden mejor ¿qué es lo que nos dimos cuenta acá? a ver este dibujo se va mejor este dibujo es así model view presenter model view controller model view presenter presentation model este y model view model es prácticamente igual digamos esta es la definición de martin fowler y esto es digamos en microsoft pero es el mismo patrón digamos ¿qué es lo que es constante para nosotros acá? lo que es constante es el model digamos el view model presente controller etcétera están como muy atados a la tecnología de implementación pero muy atados en casi todo nadie creo yo pensaría agarrar un controller de ASP NET MVC y tratar de reutilizarlo con otra tecnología como Winfo directamente sería prácticamente imposible nadie pensaría agarrar una página de ASP NET MVC o sea agarrar el view de ASP NET MVC y transformarlo en un view de de Winfo por decir como que esas cosas son muy particulares a a la tecnología de de presentación pero el model que es una clase donde está todo el caso de uso es constante y esto es muy importante porque ya tenemos el caso de 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 este mismo ejemplo Mario que está conectado acá está escuchando la conferencia también lo está implementando en ASP NET MVC que quiere decir esto nosotros estamos reutilizando el mismo código del caso de uso en ASP NET MVC no vamos a reutilizar el view model no vamos a reutilizar el view pero la lógica del caso de uso es reutilizable y esto es porque estamos forzando un poco la mano o sea estamos forzando a que el caso de uso sea el mismo por lo general en web no siempre sea lo mismo que se puede hacer Windows Presentation Foundation en ASP Lumi exactamente acá lo estamos forzando exactamente para mostrar que si se puede digamos se puede hacer que hay toda una parte de lógica que empieza desde el model por abajo que se puede volver a utilizar en ASP NET MVC o en ASP NET digamos la la charla sobre el model la tuvimos el otro día con Mario porque es digamos no en los ejemplos de model view presenter o model view model muchas veces como model se usa directamente lo que es el domain o se pone ahí el service de ddd el tema es que el patrón se llama model en el patrón y si hubiese sido otra cosa hubiera sido que se yo service view model view o service view controller y lo que no encontraba yo era donde estaba este model o sea en el patrón se llama de una forma y después en otra tecnología en otras digamos definiciones se llama de otra forma y me perdía siempre esta cosa de que es el model así que le dimos una entidad y lo llamamos model exactamente pero es muy similar a lo que sería el service de ddd exactamente de hecho en muchos ejemplos de ASPN y de MDC que yo veo lo que insertan en los controllers son los repositorios y cosas así digamos a mi no sinceramente no me gusta porque es como que eso te lleva a poner mucha lógica en el controller si te lleva a poner mucha lógica en el controller entonces si mejores ejemplos he visto como los que dice Fabio en donde se inyecta el service de ddd quien sirve el caso de uso y este model tiene como les decía un ciclo de vida igual al del caso de uso entonces en el ejemplo de este que yo les mostraba todos están usando el mismo model todas las view y los todas las view models están usando el mismo model que están acá abiertos cuando yo abro otro cuando yo abro toda esta ventana está usando un model y toda esta ventana está usando otro model otra instancia ¿no? otra instancia exactamente están usando la misma clase pero de diferentes instancias cuando yo lo que tenía lo que habíamos mostrado en este caso era que yo podía editar varias cosas y a ver no perdón lo que había mostrado es que esto llevaba cuando yo a medida que yo iba modificando y guardando yo iba diciendo guardar ninguno de estos cambios se persistían hasta que yo hacía clic acá en el botón save all donde se confirmaban todos los cambios se confirmaba la unit of work digamos ahí lo vemos acá abajo se hacen todos los updates yo lo único que hice fue cambiarle el título a los models eso entonces como para no irme muy lejos de donde estaba el pad lo importante de estos patrones es separar y sacarle lo más que se pueda de lógica al view y como yo les mostré en el código administrado en el código behind de los view no tiene ninguno tiene código atrás ninguno tiene código si lo único que tienen son bindings digamos al view model y yo realmente no encontré como hacerlo y de verdad que es complejo y ahí si utilice una una librería de calium para testear que los los bindings estuvieran bien ¿por qué? porque yo acá en el en el saml puedo ganar escribir acá no tengo intelisense lamentablemente no tengo puedo escribir cualquier cosa acá entonces yo tengo un test pequeño que lo que hace es ahora lo voy a arreglar probar no me acuerdo si lo actualicen lo que hace es probar nada más que exista digamos en la interfaz del view model que exista una propiedad así como la que estoy diciendo y ojo porque cuando digo o sea como la infraestructura del binding es tan potente en wpf puedo una propiedad conectar la no sé por decir persona país no a ver vamos a hacer otro ejemplo vamos a hacer persona ciudad provincia país punto nombre por decir o sea lo puedo conectar a una propiedad de un de un árbol de un árbol bastante complejo digamos y lo que este test hace es validar eso lo valida contra interfaces digamos acá está el resultado del test y me dice la propiedad esta no fue encontrado en la interfaz que grande José te hiciste una más que un test esto o sea vendría bien tenerlo ya como funcionalidad de Visual Studio esto habría que hablar con Daniel con Daniel el capturino por ejemplo yo lo voy a mostrar en un caso más complejo para que ustedes vean lo que está testeando es con la interfaz nada más el test usa solamente este ensamblado puedo testear los bindings antes de tener una implementación concreta del view model yo elegí escribir interfaces para los view models todos los ejemplos que están en internet ninguna es que interfaz para los view models yo le vi la ventaja en eso digamos que quien está haciendo los view puede estar probando los view el data binding de los view contra las interfaces por ejemplo si yo les muestro acá y algún vamos a decir y algún manager view model el contrato el contrato la interfaz si si perdón me perdí quiero agarrar un caso un poquito más complejo por ejemplo esta grilla que está acá está conectada a la propiedad albums punto tracks digamos al album el view model que yo tengo acá tiene una propiedad album los albums tienen una propiedad tracks si y a su vez en la grilla tengo una columna que está apuntada a la propiedad name de cada uno de los tracks si tengo name milisegundos y bytes para no mostrarles hasta donde sigue el test si yo escribo mal acá algo si vamos a escribir dos mal porque también hice eso digamos para que no se interrumpa en la primera sino que se interrumpa o sea el test falla si alguna falla pero me muestra todos los errores o sea que te parece si pones este test en la test utils de uno oficial no sé si hay algo que no guarde o no esto te dice algo lo que sigue este test está usando una librería que es de Calibur a ver y dice que está bien encima a ver voy a probar a hacer un falso dentro a ver me parece que tiene que recompilar a José antes de hacer run del test puede ser ahí lo voy a ver de nuevo no bueno puede pasar puede pasar si perdón voy a hacer falso con esto no deja pero dale no pasa nada si hay un bug en ese tipo de test en realidad esto es como un test automático que que ha sido como una ayuda para mi en realidad lo que debería testear ya del bueno si lo pongo así falla por esa propiedad pero se ve que las propiedades de adentro de la grilla extra las ignora por alguna razón no sabría que es lo que es también esta es una grilla que no estoy utilizando yo ahora incluso yo he tenido que depurar un poco la librería esta que se llama Calvary Stability le he tenido que le corregí algunas cosas y la compilé y tengo una versión mía porque todavía en Calvary no está aceptado el test que yo mande hay una cosa que está mal de esta librería y no no está arreglada en la versión que está en el trámite pero básicamente lo que hace es eso en realidad otro tipo de test que se debería hacer sobre la view no es solamente que las propiedades estas existan en el en la interfaz del view model sino que este por ejemplo por decir es que esto esté conectado al título del álbum y no esté conectado a la idea del álbum por decir que el control S la propiedad text esté vindeado a la idea del álbum y no al título del álbum ¿sí? entonces y cada control o sea buscar alguna forma fluente y cada control validarlo de esa manera justamente esta librería que yo les mostro acá tiene esas facilidades digamos permite eso yo lo quise como un test general nada más que valide que exista bueno ¿qué te parece José si si vemos una implementación de view una implementación de view model ¿sería? sí del view model o no sí del view model disculpame o sea que la implementación de la view está toda en el XAML toda ahí porque vindea todo ahora ¿cómo se pasa de la interfaz y del XAML que no hay código que estamos acostumbrados no es el C Sharp a su implementación verdadera y ¿cómo se puede testear esto? bien ¿cuál es? porque el chiste digamos la diferencia grosa está ahí que para testear un un user control o un form la única forma es tener un humano ahí adelante que haga todos los pasos si nosotros queremos testear automatizar las funcionalidades que se van a tener en la pantalla completamente utilizamos este patrón ok ahora mostraste que nos trae el código ¿dónde está el código? bueno como yo le decía acá cuando fui definiendo si lo podemos si lo vemos así no quiere decir esto que yo empiece haciendo la pantalla y después definiendo el view model y luego el model no en realidad ¿por dónde empezamos? no sé siempre empezamos por un lugar diferente es algo que es relativo digamos hay veces por un mockup o sea empieza por la funcionalidad por la view pero dibujada en el aire sí dibujada en un mockup sí muchas veces pasa eso entonces por ejemplo como yo les decía acá este view el botón save está vindeado un command que es el save command está definido ese save command en la interfaz esta save command y la implementación de esta propiedad es bueno devolver un relay command que lo que hace tiene que llamar el model guardar álbum y bueno cerrar la view ¿cómo está el testeador? ah perdón acá hay una cosa más que dice que el botón va a estar activo va a estar en outlet si la entidad es válida digamos si el model determina que la entidad es válida si no es válida no me deja bueno entonces ¿cómo está implementado? ¿cómo arranco con esto? en realidad no empiezo por esto sino que empiezo por el test a ver no perdón me perdí voy a explicar otra parte porque ese view model es probable que no esté testeado como es relativamente sencillo es un ejemplo que no esté testeado voy a mostrar algún otro digamos por ejemplo album manager view model a ver bueno el control edit álbum acá que lo que hace es abrir un view model abrir abrir una sola app digamos con el álbum que está seleccionado dos cosas digamos debería testear de esto lo primero es que si no hay un álbum seleccionado ese command no se puede ejecutar entonces yo le muestro acá lo que pruebe por ejemplo acá es que no puede volverse a editar el mismo álbum pero bueno lo que pruebe esto edit álbum short work por ahí hay muchos a acerte en esto pero más allá de eso es le inyecto un model que es un objeto mock album manager mock estoy inyectando al album manager view model un objeto mock además estoy en este paso estoy seleccionando un álbum estoy como haciendo de cuenta que el usuario selecciona un álbum no y al ejecutar ah y le estoy inyectando también un objeto mock que de el si tengo dos objetos mock más un view factory un objeto mock del view factory y un objeto mock de edit album view model lo que hago es esto y le inyecto el view factory acá configuro digamos las expectativas el view factory le hago un setup y digo cuando en el view factory me llamen al método resolve view model diciéndome el edit album view model tengo que devolver este otro objeto mock una vez al menos una vez y en ese objeto en este objeto mock edit album lo que la expectativa que configuro acá es que se llamen el objeto al método setup enviéndole por parámetro la instancia del album que el usuario seleccionó el album que se va a editar digamos y el model que se llama el método setup con esas dos cosas si entonces a ver recopito bueno pruebo a decir algo yo no sé si aclara o oscurece pero lo que estamos testeando es lo que se ve acá en el medio album manager view model o sea estamos testeando una implementación concreta de un view model el view model está en el medio entre la view y el model entonces se hacen dos como la view no la tenemos porque es un formulario y el model todavía no fue desarrollado nadie lo desarrolló entonces el programador que está haciendo el developer que está haciendo la implementación del view model para servir a la view todavía no tiene nada implementado de lo que está abajo solo estableció un contrato que es la interfaz del model exactamente entonces lo que está haciendo José acá es simular por medio de un mock el comportamiento de la view que es el formulario que no tenemos y del model que lo desarrollará otro programador lo que prueba es que una acción en la view implica que el view model haga algo con el model exactamente haga algo con el model y por ejemplo también estoy tratando que el view model este utilice un view factory para fabricar el otro view model que es el que permite editar los álbumes digamos el método que está bajo test es este ¿si? este es el método que está bajo test y además estoy testeando que una vez que se haya seleccionado para editar ese álbum no se puede volver a editar ese mismo álbum ¿si? no se puede volver a editar si ya está abierto y finalmente lo que digo es verificar las expectativas que yo configure acá que son que se haya llamado el método resolve view model del view factory y que se haya llamado el método setup del view model de editar álbum digamos esa sería la explicación preguntas para un segundo porque acá vamos a hacer cosas a ver si hay preguntas ¿me escuchan? si una duda sé que es por cuestión de gusto pero ¿por qué usaste NUnit en lugar del que viene ya con visión en el estudio el DMS que es de Microsoft? bueno como bien dijiste vos es como una cuestión de gusto por ahí yo la verdad que este último tiempo he venido trabajando mucho con NUnit y no he tenido no he tenido mucho tiempo de probar el que ya viene con Microsoft y tampoco he tenido como la necesidad de cambiar a otro a otro framework ¿si? no es solamente una cuestión de gusto yo se lo digo por experiencia porque trabajé en las dos cosas pero el el MSTest lamentablemente es una es un a ver como lo defino esto además tú vives en Estados Unidos ¿no? es difícil definir masacote pero vendría a ser una es un monolito que no es extensible y los accepts que tiene no son muy claro hay veces que es difícil recordar que es expected que es actual por ejemplo are equal tiene como expected el primer parámetro y como actual el segundo el string assert contains tiene como actual el primero y como expected el segundo o sea es se puede utilizar y está integrado y todo pero no 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 es que sea tan potente y por eso también empecé un proyecto aparte que se llama test text sharp test text que lo que hace extiende las funcionalidades del MS test pero en unit en comparación a MS test es 70 veces mejor no una 70 por los accepts que tiene por varias formas de definir digamos la la sintaxis por la API que tiene y sobre todo sobre todo también para lo que son los attributes o sea los attributes de MS test son test methods y terminaste ahí mientras que NUnit tiene otros muchos otros digamos attributes y tiene nuevas funcionalidades es como si MS test es NUnit versión 2.0 o 1.0 una cosa muy vieja digamos yo lo que si te puedo decir porque usé mock en vez de usar rhino mox que por ahí también se utiliza y es que la verdad que me di cuenta que escribía mucho menos código yo antes había usado rhino mock y la verdad que es como que con mock siento que con mock you siento que me salte mucha teoría digamos que hay para el tema de hacer los mock y como me dijo una vez Fabio está como más pensado del lado de quien lo tiene que usar al framework en en cambio rhino mock está pensado más del lado de la teoría incluso yo a medida que he ido utilizando mock q he ido aprendiendo algunas cosas que me permiten escribir menos código todavía porque al venir de rhino mox por ahí hay algunas cosas que las trato de escribir como en rhino mox y la verdad que no que pueden ser más fácil por ejemplo ahora en este test que está digamos que una que me di cuenta no sé si esta semana o la semana pasada pero yo en el caso este este caso sobre todo acá Fabio corregime si me equivoco pero es como que si el método es void el método que estoy configurando acá si es void no necesito configurarlo así en mock q digamos porque mock q es como que todos los objetos mock son esto también digamos de alguna forma y si yo no necesito especificar acá lo que va a devolver por ahí puedo hacer esto directamente voy a comentar lo que yo hago ahora es esto directamente lo verifico acá verifico y acá no verifico todo sino que lo único que me interesa a mí es verificar esto como es void no falla digamos porque por defecto lo único que al último digo es verificar que se haya llamado esta función no entonces ahí bueno si la técnica es la que se llama AAA y ahora también Oren va a modificar anunció que va a modificar RhinoMock para estar y va a modificar la SAP y etc va a hacer una nueva versión de RhinoMock más basada sobre AAA que como terminamos todo el mundo de utilizar los mocks claro yo me he dado cuenta que escribo menos lo otro tiene una sintaxis que es como es record y playback algo así record playback se llama la sintaxis es más había abierto acá un link que es acá y a a a a style mocking is better than record playback y acá se puede ver esto es lo que yo hacía antes con RhinoMocks si acá compara los mismos métodos que están hechos de una forma lo compara con otra forma además en RhinoMocks yo también me di cuenta que por ejemplo cada vez que iba a crear un objeto mock tenía que decirte qué tipo iba a ser el objeto si iba a ser un dynamic mock una stab y no sé había como no sé cuántos tipos de objeto y la verdad que con mock you digamos es todo mock no se crea así ni no incluso yo creo así también algo que está muy bien definido acá en la página de Martin Faurer que se llama hay un artículo que dice mock are not stop o algo así se llama mock mock are not stop acá están definidos acá están definidos los diferentes tipos de objetos mock digamos además cada uno de estos digamos en RhinoMock tenía como una variación entonces yo tenía que estar pensando qué es lo que qué es lo que era cada uno digamos pero prácticamente como que eso es nada más parte de la teoría no a nadie le interesa tener que andar pensando en esas cosas yo acá por ejemplo también uso mock de este tipo como relleno digamos como objetos dummy dummy no sé son objetos que son pasados pero nunca son utilizados solamente son usados para llenar listas de parámetros pero yo como a veces en el constructor dependo de varios servicios digamos utilizo esta forma para no tener que claro una variable y después hacer el punto object qué sé yo me hice un método que termino diciendo algo así como stop this y acá mando el objeto dummy digamos que es para rellenar parámetros nada más he hecho una cosa así entonces la conclusión para mí fue esta yo en lo personal también utilizo mock y como que sí mock queue y en lo personal sí también te olvides como tú dijiste de qué tipo de mock estás usando para explicarle a alguien sobre el TDD te ayuda mucho porque no tienes que explicarle toda esa teoría de los mock es muy claro algo que que noté también aquí entre ustedes que a veces yo hago diferentes en cada test defines el a veces el new por ejemplo en este caso el álbum manager view model si en cada test en lugar de utilizar un método serap o algo así tiene alguna razón eso no en realidad en otros este digamos en el ejemplo lo he hecho así en otros lados si he decidido en otra en otra aplicación que estoy haciendo ahora he decidido hacerlo como vos decís pues sobre todo por el hecho es que hay veces que que un test me implica cambiar agregar un servicio más en 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 implementación concreta entonces si si me implica crear una si me implica agregarle un parámetro en el constructor por ejemplo tengo que cambiar todos los lugares donde he hecho el new digamos de la implementación de esa forma dejándolo en un solo lugar si me olvido de eso igual igual le doy mi opinión sobre esto hay veces yo he visto digamos en anoficial hace un tiempo alguien nos hizo un refactoring de algunos tests buscando la forma de obtener código repetido pero la realidad es que hay veces si utilizamos esta técnica en los tests los tests se hacen no no entendibles digamos hay mucho que navegar adentro del test llegas a un punto cuando volvés a mirar un test después de tres meses de haberlo escrito que para poderlo entender si empezás a utilizar métodos que se llaman métodos o que se llaman métodos o que se llaman métodos terminás sin entender el test navegás media hora si te obligás de escribir comentarios entonces tener un new digámoslo en estos tests es muy fácil meter el new y la action abajo inmediatamente abajo acá por ejemplo el setup ya ves la parte está el new y la bueno la configuración en recomisa la asignación de las variables y la acción para mí los test escritos de esta forma donde el new está ahí son más legibles de otros pero si hay veces que es por el motivo que decía José que se prefiere utilizar un método que en este caso podría ser un object mother para generar algunas cosas yo el object mother lo utilizo más para generar entidades de domain ¿no? bueno yo un día capaz que voy a escribir un post sobre este tema si yo también me o sea no lo he usado para hacer servicios sino para entidades y que me sirven para probar los servicios ese sería el caso bueno y acá como les decía como les decía estamos probando sobre un sobre un model que solamente vamos definiendo la interfaz después tenemos la implementación concreta de ese concreta de ese model y sobre esa implementación también me hacemos un tema unitario implementación de los model yo los tengo acá lo que está acá en core como les decía antes es lo que se está reutilizando lo que está reutilizando Mario para construir una nueva o sea tratar de implementar el mismo caso de uso con otro modelo de presentación el model que es acá depende de y esto después vamos a hablar un poquito si nos queda tiempo depende de un repositorio o más repositorio digamos si el caso de uso implica más repositorio ahí hay una discusión entonces llame repositorio y en realidad no estoy usando el patrón repositorio sino el patrón dado sea una mezcla o sea no no estás usando el repositorio estás usando el repositorio José dice esto porque yo lo está usando el repositorio es verdad el tema es que como todos nosotros hemos interpretado el patrón tal vez yo soy un poco extremista pero el patrón repositorio no dice en ningún lado que hay que tener métodos tipo get by name el patrón repositorio tiene que tener a mi opinión una eCollection y queryable se acabó eso es repositorio por eso también digo que repositorio es un mirage en el sentido que hasta que no tengamos un provider LinkU completamente funcionante para varios ORM como puede ser en Hibernate o Entity Framework que también en Entity Framework me gustaría ver hasta que punto soportan LinkU repositorio repositorio es un poco difícil de tener implementado así como lo define el patrón después cada uno podemos implementar repositorio como queremos y lo podemos llamar Juan Francisco o lo que sea bueno si la idea más allá del patrón es que este clase model no depende de una implementación concreta de nuevo sino que depende de una interfaz de nuestro repositorio y de alguien que cumple esa interfaz y así a lo largo de todo el ejemplo ¿no? como un ejemplo me decía Fabio a nosotros nos encanta en Hibernate nos encanta o bueno no sé si nos encanta yo he empezado a usar Windows Presentation Foundation nos gusta en Hibernate y Validate o nos encanta en Hibernate Validator nos gusta Castle nos gusta qué sé yo qué más usamos acá Conversation per Business Transaction como está implementado en una officialize pero no nos casamos con ninguno de esos o sea si el día de mañana un model me gustaría implementarlo de otra forma no usar Conversation per Business Transaction por más que en todos los model incluso digo esto por más que en todos los model haya utilizado Conversation per Business Transaction como está en una official ad-in lo puedo hacer yo nada más tengo que cumplir la interfaz del model que escribí en otro lado que es esta pero lo podría hacer tranquilamente podría o sea o sea que lo que aplicamos estas aplicaciones estos ejemplos parecen complejos pero en realidad lo que aplicamos es la ley básica que definió Gov de programar con interfaces y no con implementaciones nada más que eso exactamente si yo el día de mañana tengo una implementación de un model depende de no sé algún repository y depende de y qué sé yo artist repository pero digo bueno o sea está bien depende digamos de esas interfaces como yo tenga yarty repository si yo uso entity frame o link tuya sql con alguna otra cosa media rara si uso n ibernate si uso lo que sea no 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 sé la arquitectura esta lo va a soportar ese es el tema no sé y además porque no sé no es quizás el objetivo estar abierto el vamos a todo ese tipo de cambios y y dejar una puerta abierta a todo ese tipo de cambios sino que también por ejemplo me facilita el testeo de este algún manager model ¿no? si de hecho en las implementaciones que hago yo del model ni siquiera inyecto o daos o repository específicos lo que inyecto es la el factory el repository factory o el dao factory en mi caso el dao factory yo inyecto dao factory de esta forma estoy libre adentro del model de utilizar cualquier cualquier dao cualquier interface que tenga necesidad o que aparezca sin tener que modificar sin tener que modificar ni siquiera la configuración del del guide wire del cableador de toda la aplicación y si el día de mañana vos necesitas un repositorio más la ventaja que tenés que no tenés que cambiar la firma de ese constructor exactamente la firma de ese constructor rompes también test y tenés que empezar a inyectar objetos dummy en otros testes a mí me gusta mucho inyectar factory en lugar que cosa concreta depende obviamente depende si tengo que inyectar que se yo un mail sender inyecto el mail sender pero para 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 repositorio o para dao o para el view o el factory de model etc inyecto factory ese no sé cómo no sé que quería mostrar ahora bueno y bueno la implementación del model eso prácticamente está en el otro video lo único que les diría acá que por ejemplo los métodos save all y cancel all no tienen código digamos tienen estos attributes que son propios del framework de conversation per business transaction pero bueno eso ya está prácticamente explicado todo en el video anterior no sé si alguien que faltó a la reunión anterior o vio el video después o le surgió alguna duda con esto que si lo podemos aclarar ahora acá lo que estamos utilizando hasta ahora lo que vimos hago una especie de resumen porque esta charla se dio más para explicar un poco la infraestructura y las técnicas que se usaron ¿no? hasta ahora lo que vimos son programar por interfaces vimos cómo escribir test ¿no? los test de la view etcétera y insección de dependencia en la implementación de este model hay una cosa más que es AOP hay algunos que quieren hacer preguntas sobre AOP o está claro todo si está claro todo seguimos bueno a ver si no hay preguntas está todo claro Fabio José bueno si a mí me interesaría entonces ver qué planes hay para no sé como el roadmap de esta aplicación de ejemplo ¿qué piensan implementar no sé refactorizar mejorar ampliar y bueno si específicamente como acaba de mencionar Fabio pues piensan en usar AOP y de esa manera entonces cómo cambiarían las cosas no esto ya usa AOP esta parte bueno me refería específicamente perdón a una librería o framework como Postchart bien esto actualmente está utilizando Dynamic Proxy y también está implementado para Spring AOP y está implementado para Linfu no sé si está completo eso Fabio Fabio si no no está implementado para Linfu está para Spring para Spring para Castle y no está implementado para Linfu por una simple razón que hasta ahora nadie lo pidió la implementación es relativamente simple son dos o tres clases porque está todo digamos independiente del framework de AOP para Postchart hace dos o tres días alguien dijo en el Twitter y lo vimos de casualidad con Fabio que ya lo tenía para Postchart implementado no sé cómo se llama a ver la Bin o algo así me acuerdo y dijo que ya lo iba a mandar el roadmap básicamente de esta aplicación es como ya mencionábamos antes hacer los mismos casos de uso aunque en realidad en la práctica no se hace como dijo Fabio también en un momento los casos de uso son diferentes de cómo se piensa en un ambiente web en un ambiente de desktop la idea es tratar de representar los mismos casos de uso en ASPNER de MVC completar este ejemplo seguir entregando casos de uso a este ejemplo que solamente tiene un ejemplo que tiene un caso de uso que está como a media que es para editar álbum en la refactorización si bien en una aplicación que estoy haciendo con esta misma arquitectura se ha refactorizado muchísimo no sé si sería mi idea para este ejemplo porque cuando uno ya empieza a refactorizar los ejemplos como que se empiezan a volver un poco más complicados a desahirlo sobre todo yo lo que he delegado a refactorizar que eso si quieren ver si al final del video se los muestran otra aplicación como está es los model ¿no? me tocó tener que quisiera agregar una cosa sobre lo que estamos viendo acá que este attribute persistence conversational que está acá arriba bueno el tema de acá es que con esto estamos marcando digamos la clase la implementación con diciendo a algo que está atrás digamos a lo que se va a ocupar de la implementación concreta que esta clase va a tener una conversación con la persistencia ¿cómo está definida esta cuál es el código que se va a a inyectar digamos en este model no está escrito está solamente definido que lo va a hacer ¿sí? que esta clase necesita hablar con la persistencia las implementaciones que hay en anoficial son para NA evernet pero nadie o sea se puede implementar para adonet ¿sí? con comportamiento distinto esta es la idea de aop que toda la parte que son digamos de infraestructura se trata de meterlo hay veces digamos que cuando se empieza a hacer clases así hasta si programas por interfaces llegamos a un punto de tener clases de base muy compleja y acá quería hacer un ejemplo de que tal vez lo vamos a ver después pero la realidad ya está dicho si abrí el chino chino winform abridlo un segundo José y mostrar la clase la entidad de base si entidad de base antideven ya mostrala entonces si ven acá hay cerrada output achicar la solución de forma que se vea el código si ven acá hay una serie de comportamientos que son para el binding que está un poco arriba que no método que está un poco arriba y notify property changed si y acá está notify property changed y la parte de abajo que es para el y data running implementar esto en una clase de base lo que lleva es que todas mis entidades tienen que heredar de esto ahora si yo quisiera agregar por ejemplo el a ver o el logging o security que el acceso a propiedades etcétera otra vez tengo que hacerlo en la misma en una entidad de base si en algo que sea de base y lo que terminamos teniendo es una bestia de clase que sirve 700 que das 750 mil servicios y que no lo necesitase y que no lo necesitaste en todas las entidades y que no lo necesitaste no solamente en todas las entidades sino que no lo necesita en todos los environment por ejemplo notify property changes tiene mucho sentido en una sp net que hacemos con notify property change tener sp net entonces si yo quisiera utilizar el mismo domain ya estoy en problema porque ya toda mi clase heredan de este bin diable lo mismo se da en este es un ejemplo simple digamos para entender por qué hay veces se usa op ¿no? ¿por qué no queremos tener todo absolutamente todo entupado ahí y no queremos que nuestro model esté atado a una implementación específica porque podríamos llegar a inyectar estos o sea la entidad puede le podemos inyectar una parte que se ocupa del bindeo y otra parte y otra clase digamos con otra interfase que se ocupa de dar el servicio de los errores lo mismo se puede hacer en un model en el model que vimos antes podríamos inyectar la clase que se ocupa de ir además de todos los repositorios la clase que se ocupa de manejar la conversación con la persistencia pero si nosotros nos damos cuenta que lo podemos hacer sin inyectar vamos a utilizar aop y de hecho una de la cosa que hizo José es inyectar este comportamiento por medio de aop a las entidades las entidades mías implementan digamos todo esto y notify property change y data roll info incluso le puedo inyectar también y editable object que es una interfaz que permite hacer un nivel de tiene un nivel de deshacer digamos los cambios sobre una sobre una entidad y se se detectan todos esos comportamientos mediante dynamic proxy o sea usando aop no es sinónimo digamos aop de dynamic proxy a veces o sea es como que es una confusión digamos de dynamic proxy digamos sería la herramienta que yo utilice y aop es como que yo estaría al límite a decir si esto es aop o no digamos ¿no? yo lo que hago es inyectar esos comportamientos a esta entidad a la entidad artista entity en este caso si bien yo estoy heredando de entity entity no tiene nada de eso no es una entity como esta entity lo único que tiene son los divide quality compares si tiene una propiedad que es id del tipo int y nada más nada más tiene el equality compile que es hashcode y todo si quiere mostrar en el monolito que está la implementación que es un copy and paste acá está ahí está tiene la propiedad id del tipo int y abstract entity bueno acá tiene el implementado equals este no sé si lo tiene lo que estoy usando creo que sí y nada más equal get hashcode nada más además otra cosa que siempre yo recuerdo por ahí una parada de que voy a decir pero cuando yo empiezo a hacer todo esto por herencia el problema de esto es que la herencia de clases concretas es única digamos es entonces esa es una de las cosas que por ahí uno lo frena de hacer esto digamos por eso digamos si heredo de esta tengo que heredar de esta y no puedo heredar de otra cosa más y tengo que tener todo este comportamiento lo tengo que tener en entidad si si exactamente era lo que decía exactamente eso es que no tener entidad múltiple y lo que termina teniendo es una bestia de clase de base que implementa 750 servicios y para testearlo te loco y le está dando los mismos servicios a cosas que no lo necesitan simplemente para o tener que destrozar en no sé cuántas miles de clases las cosas para infraestructura para cuestiones que tienen que ver con la infraestructura aop es quien lo pensó tuvo una idea quien lo vio digamos porque estaba ahí el tema de verlo quien lo vio tuvo una idea fantástica la primera vez que yo vi aop me asusté porque digo no como código que yo no escribí le voy a meter todo este comportamiento una clase como lo debagueo exacto uno de los problemas es el debug con aop pero la ventaja de la programación es alucinante yo cuando lo he explicado en otros contextos también lo que digo siempre cuando una clase hereda de otra lo que está haciendo es prácticamente casarse digamos hay que ver si uno quiere casar una entidad con una entidad de base porque solo necesita cierta funcionalidad de esa clase yo creo que ninguno de nosotros nos estamos casando con alguien que nos brinda por un servicio no se mal entiende o porque cocina bien o porque no si me caso en día es porque yo necesito realmente tener in property change y data error y quality compare necesito todo digamos no me voy a casar con alguien por una funcionalidad no más que necesite si y bueno esa fue la idea de esto pero no quiere decir tampoco que yo acá no agarre en esta arquitectura y diga bueno artista está cansé es muy complicado no quiero hacer la op y la escribo y volvelo de change no digamos nadie me impide eso básicamente lo que tendría que hacer es esto para esta es algo así y va a andar igual digamos no o lo puedo poner en una clase base no no tiene que ver digamos yo use esto nada más para no tener que escribir todo ese código dejar mis clases limpias no tener agatado bueno todas las explicaciones que ven vamos a ver tal vez la implementación de repositor y no se depende mucho lo que vamos lo que mostramos siempre en atlet café depende mucho de la audiencia porque hay veces que repetimos por lo menos de la audiencia presente porque hay veces que podemos hablar de algún concepto que está claro a todos la otra vez se saltaron digamos esta charla se dio porque la otra vez saltó todo el tema de IOC AOP del complicado que son estos conceptos del complicado que era el ejemplo bueno o sea si a alguien le gustaría llevar la conversación por otro lado que nos enfoquemos en otra parte que levante la mano que aprenda el micrófono y que nos diga nada más si no seguimos con la parte de los repositorios pregunta si sobre como es que pruebas cuando tienes un por ejemplo hace rato tení un método que era save all que estaba vacío no solamente tenías el atributo si como haces el test de ese método o no lo haces si si lo hago mira ahí lo muestro lo voy a mostrar otra vez está acá model album manager model lo que yo hago en realidad hay dos caminos la primera vez que yo lo fui a probar dije lo que tengo que probar es lo que tengo que probar es que el método tenga el atributo si la segunda vez dije pero también conversation per business transaction se puede configurar con xml o incluso con alguna vez hablamos de una forma fluente sin poner los atributos entonces yo lo que lo que pruebo en realidad es contra la metadata digamos que usa conversation per business transaction y lo que digo es bueno acá hago una salvedad también estoy utilizando acá no sé si lo que están acostumbrados si quien es que hizo la pregunta solamente para llamarte por nombre Mario si Mario bueno Mario porque efectivamente es raro ese método no sin código que hace el código que se le inyecta ahí el código que se le inyecta ahí hace un final de la conversación de la conversación de persistencia que hablando de unit of work haría el commit de la unit of work o sea que hace el flush de la sesión de n-ivernight toda esta cosa ya fue probada o sea que haga el flush de la sesión de n-ivernight ya está probado afuera o sea donde está la implementación aop que el flush de n-ivernight escriba o sea haga los updates y los delitos necesarios está probado está testeado donde en n-ivernight qué cosa tiene que testear de la implementación del model José la única cosa que tiene que testear es lo que escribe porque todo lo demás ya está testeado entonces lo que le interesa a José en este caso es verificar que el método save ball tenga la metadata interesante digamos para que todo lo demás se jute si no o sea si vamos al extremo del en el tdd lo que hay que testear es el código que escribe uno una vez que pasase tu test que ya está digamos que lo que puede llegar a testear es hice save ball y se guardó todo pero es probable que lo que se termina haciendo es no yendo a la base de datos el model mi model lo testeo sin ir a la base de datos utilizo digamos stubs de stubs mock de de repositorio dado así que lo único que testear jose ahí es que tenga ese attribute la si o que esté digamos la metadata esa no justamente no lo hago justamente con el attribute sino que esté en la metadata de la conversation per minute transaction la parte importante de esto esto que está acá es una manera fluent de yo lo que necesitaba era para los que usaron alguna vez reflection saben que digamos se puede obtener como un objeto que representa el método ese de la clase reflection normalmente si yo por ejemplo hago a ver album manager model digamos como como lo hacía antes hago así de acá o sea ya acá tengo el tipo ¿no? tengo un objeto type de acá puedo pedir dame el método pero lamentablemente acá tengo que poner una string digamos y tendré que poner los binding flags y creo que los parámetros que recibe etc pero esto fue lo que me mato digamos tengo que poner ahí el nombre del método dentro de una string digamos esto se llama como magic string ahí puedo pedir los atributos lo que sea bueno el tema que si lo hago así yo como dije antes dejo el nombre del método ahí adentro entonces hay una clasecita que yo encontré que creo que también no sé no estoy seguro si al final es una de Daniel Casullino el autor de Mocqueue que lo que me permite es esto digamos obtener el método de info de una manera fluente si tiene argumentos creo que los tengo que especificar acá adentro y me da una instancia del método save all con ese método se lo estoy pidiendo al como al al gestor que tiene toda esa metadata digamos el gestor de esa metadata para esa clase digamos le pido la información de ese método y ahí me devuelve conversation info que lo que tiene es si está excluido y como es el end mode ¿no? en el end mode yo lo que pregunto debe ser igual a end en el abort yo lo que pregunto es a ver que no cancel al acá está lo que pregunto es prácticamente lo mismo nada más que digo que tenga abort esto ya está si alguien el día de mañana decide ponerlo en xml listo como yo acá estoy probando la implementación la implementación esta si está atada a commercial per business transaction no sólo está atada a conversation per business transaction sino que ahí está atada a algo en tu implementación que está vacía que es como la utilizamos nosotros usamos en Ivernite está atado a algo que maneje una unit of work y en este caso la unit of work es la session de Ivernite entonces cuando hago commit se comite de toda la unit of work en una implementación sobre adonet de conversation per business transaction lo que hay que hacer es justamente para mantener el mismo model justamente implementar unit work y después en otro lado también lo que pruebo es que en realidad debería probar que los métodos que necesito continúen y etc lo que yo pruebo acá también es que en la cabecera digamos a ver un segundo en la cabecera tenga esta con dos cosas una que por defecto todos los métodos continúen lo que configuro es eso que por defecto todos los métodos continúen a menos que como en este caso yo diga que el método termina y que por defecto todos los métodos estén incluidos en la conversación a menos que yo los excluya digamos podría decir para para ver disculpame jose pero para ver la diferencia mostrar el test del método save album mostrante el código no si el código de save album album manager model implementación perdón save album ahí está el último ahí está esto si tiene implementación y esto como lo está testeando y esto lo estoy testeando así save album short word lo que testeo nada más es que si llame al método bueno digo acá que si voy a llamar al método disvalid enviándole este álbum como parámetro y debe devolver que si es verdadero bueno por ahí hay una diferencia en otro lado lo he hecho diferente si no es válido no me pueden llamar el model save con un álbum inválido directamente porque el modelo a la vez da el servicio este de si acá lo que está testeando José es que en este caso el model está arriba del repository y arriba de otra cosa que es el entity validator entonces lo que está testeando José es justamente que se cumplan las condiciones del código que después vuelve a escribir o sea un álbum para ser guardado para poder llamar el save se tiene que haber controlado que sea válido o sea se tiene que llamar al método del entity validator que valida y se tiene que llamar al método de repository que es make persistent exactamente acá está el setup acá está el new la parte de new album model manager model está la acción que es save album y verifica que los dos métodos se hayan llamado terminó acá habría que controlar que si lo llama que si is valid devuelve true tiene que llamar al make persistent ese invalid devuelve false no tiene que llamar a make persistent si exactamente y bueno acá también se ve una cosa que como que me vengo arrastrando eso del reino box se puede escribir un poco así es eso digamos hay otra cosa entity validator es una interfaz que también está definida en otro en otro lado y tiene esto no depende para nada de n ibernait validator que es lo que yo estoy usando realmente eso lo tenemos lo tenemos en uno official ad-ins es es time adapters y después lo que nosotros tenemos es otra que es la implementación de ese entity validator para n ibernait validator si alguien algún día nos pide que pongamos la de otro framework de validación no hay problema es una interfaz simple que tiene cuatro o cinco métodos nomás y lo que dice lo que determina es si una instancia de una entidad es válida o no y cuáles son sus errores y ahí se estaría probando el método saveValue y la propiedad valia claro si cuáles son los errores y la propiedad de si valia exactamente y esta cosa si la vemos en el monolito en el monolito acá está está en la entidad de base claro en la entidad de base está la implementación al validator que es el validator de n ibernait validator de n ibernait claro o sea funciona todo de la misma forma las funcionalidades del monolito hecho en winform y las funcionalidades del media manager son idénticas la diferencia es la forma en como está hecho con el media manager hecho para windows presentation foundation con la infraestructura y con la arquitectura que se definió en el ejemplo todo es variable se puede sacar en ibernait se puede sacar en ibernait validator se testea todo el código todo absolutamente todo se puede testear que esté testeado o no es otra cosa pero se puede testear todo todo test automatizado etc en la otra aplicación que la con winform cero no se puede testear nada está todo adaptado todo depende de digamos de cosa fija perfectamente incluso esta parte digamos yo lo que le estaba mostrando ahí del entity validator es que el model no me deja no deja pasar del model al repositorio una entidad inválida esto que estamos viendo acá el idataerrorinfo no que usa el 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 acá usa el naebernait validator en mi caso usa un identity validator ya está testeado y es inyectado ese código yo tengo el mismo código si yo lo muestro acá corriendo a ver si lo tenemos a ver es prácticamente el mismo código nada más que yo lo inyecto yo con una línea de código le digo que la entidad esa donde sea que se use eso está acá en guywire con esta línea yo digo add dataerrorinfo behavior o sea añadir el el comportamiento de dataerrorinfo y ya la entidad va a implementar y va a ejecutar todo este comportamiento y este interfaz está buena porque o sea los controles y los view de Windows Presentation y también de ASPNet MVC como que si la entidad implementa esta interfaz automáticamente demuestra los errores y todo en las grillas en las textbox lo que sea si yo por ejemplo acá saco el título de uno título show not binut digamos esto sucede gracias a que está en la línea del código que le añade ese comportamiento a la entidad pero mi entidad no sale nada de idataerrorinfo ni nada de eso un segundo bueno ya estamos terminando José así que bueno cosas así porque faltan seis minutos bien siete ocho lo que se dé lo que tienen gana quieren hacer preguntas ver algo específico son curiosos de ver como está implementado un interceptor digamos una de esas clases que inyecta comportamiento a la entidad o que inyecta comportamiento al model quieren ver algo de eso no sé si hola Eber hasta ahorita lo que he visto que tienen eventos sencillos de un botón o algo que tienen propiedades de un comando lo que quería ver y no sé si lo tienen planeado cubrirlos y ya lo han mostrado son otro tipo de eventos un poco más complejos o diferentes por ejemplo entrada de teclado dentro de uno de los list views si a ver como sería el caso más o menos por ejemplo si estás en el list view cuando estás mostrando los álbums o alguno de esos list views y con una tecla quieres que hacer que muestre una pantalla con una información rápida o una cosa así por ejemplo si se puede hacer digamos más o menos la misma sintaxis ahí te lo muestro no está hecho acá en el ejemplo se puede hacer así acá también se configura en el XAML y a ese a ese evento a ver si si me sale es lo mismo no cambia nada porque siempre que un evento va a un command de la view del view model bueno depende si se trata porque estaba hablando de un evento complejo y no de un tooltip claro no todos los eventos son mindeables ahí command no todos los eventos por eso quería ver ese tipo de eventos un poco más complejos como es ¿cuál es el tipo? el double click ¿qué cosa? ¿cuál es el evento? por ejemplo alguna tecla digamos que presionan no sé la tecla control control K control F1 muestra el help si eso se hace acá a ver si me sale se le puede decir oh vos sabés que yo cuando tengo que hacer estas cosas yo no soy diseñador gráfico pero yo no me encargo de los views pero mira lo puede mostrar se pone también la sintaxis se le pone el modificador algo así se le pone que es eso shift luego se pone adentro la tecla te lo voy a escribir así no esto no compila ni a poquete ni palo pero o sea lo que está diciendo José a ver si te entendí es que vos te ocupas del model para abajo y de la y del de la view para o sea vos te ocupas del view model y el model y para abajo en la view en si en tu equipo tenés a alguien más exactamente yo si me da un segundo lo buscamos tomad el segundo no hay problema no es que estamos porque justamente además todos los ejemplos se han todos los ejemplos se basan en ese en que se llaman input gestures gestures no sé cómo se pronuncia lo que se hace es acá es esto se dice acá se le dice el command el command es igual lo que pasa es que acá está puesto el command directamente pero se pone algo así ya no sería igual ¿cómo? ya lo demás sería igual el map acá se pone el nombre del binding y se pone tiene también en modifiers que puede ser shift bueno entonces el tema es que los eventos que soportan command son los eventos que tienen que soportar command exactamente cuando hicieron WPF ya pensaron a model viewmodel exactamente yo lo que me di cuenta es difícil que vamos a encontrar una funcionalidad que no soporte donde necesitamos hacer algo complejo que no soporte command es muy difícil y si tenemos la impresión que no soporta command o si tenemos la impresión de tener que hacer algo que no soporte command es porque estamos haciendo algo que no tiene nada que ver con el funcionamiento de Windows por lo general a mi me ha pasado en el pasado digamos valga la redundancia de encontrar chicos que querieran hacer cosas completamente afuera de Windows y después cuando venía el usuario le tenía que explicar como lo había pensado este chico por cual motivo hay que hacer los menúes que se yo flotantes que vayan dando vuelta que uno tiene que ir a encontrar donde están las cosas mientras que si se hace con la directiva de Windows digamos el usuario tiene una mejor experiencia ¿no? de todas formas yo creo que no haya un yo creo que es difícil que van a encontrar algo donde necesitamos un command y no está si mejor no lo puedo haber explicado es sinceramente así yo lo que me di cuenta cuando empecé a usar WPF es que no necesitaba pero ni el 15% ni el 10% de los eventos que yo necesitaba suscribir los presenters yo necesitaba antes con WPF suscribir el presenter a eventos del VIEW digamos eso es lo que me pasaba yo cuando empecé a estudiar esto de Windows Presentation Foundation me di cuenta que los eventos de Windows Presentation Foundation que yo necesitaba o sea no había no encontraba el lugar donde la arquitectura me me dejara patas digamos hablándolo aquí en Argentina sería así me dejara a pie y he visto en muchos lugares donde se han inventado cosas que son para permitir cualquier evento venderlo a un e-command casi todos los ejemplos que he visto de eso la mayoría digamoslo no lo necesitaba no lo necesitaba directamente incluso en este ejemplo no se ve pero lo que también es rico en WPF es conectar cosas entre sí digamos el data binding es tan potente que hay muchos eventos que a mi directamente no me sirve no pienso en esos eventos yo si tuviera dos combos ¿no? de vamos a decir países y provincias quizás en Winform necesitaría detectar cuando el valor de país del combo de país ha cambiado actualizar el la lista de valores de provincias del combo de provincias por decir un ejemplo bueno es un WPF que se puede hacer totalmente con binding o sea pasando por el view model digamos conectando el view al view model pero también se puede resolver en el view directamente porque yo lo puedo decir o sea puedo conectar propiedades de controles entre sí puedo decir que el combo de provincia la lista de valores del combo de provincia está conectada a la propiedad vamos a decir provincias del item seleccionado del combo de países una cosa así entonces mi view model si yo no necesito más que eso muere ahí no hay vuelta a quedarle digamos en el view model lo único que tenés es la lista de provincias de países exactamente de países y después todo funciona digamos el artista porque está ahí el chiste todo esto que me gusta una barbaridad que ahora podemos empezar a tener programadores expertos de frontend con todo lo que esto implica expertos de frontend implica muchísimas cosas y desvincularnos de todo lo que es el comportamiento atrás podemos empezar a especializarnos en las cosas que de verdad cada uno tiene mejor feeling no hay más que programar en vertical o sea para mí dar una tarea a un programador y decirle tiene que hacer desde el frontend hasta el acceso a datos me parece una cosa que no va más no va más ahora podemos tener alguien que se ocupe de hacer el frontend y puede testear todo porque usa mock hay alguien que se ocupa de hacer los models con la lógica de negocio etcétera o los services de DDD y después está el acceso a datos el mapping etcétera puede ser otra persona y cada uno puede trabajar en su zona en su tier y y testear todo sin molestar al otro sin molestar a nadie más sin necesitar no siquiera pensar esto si si uno hace stoop del repositorio o sea lo hace ram completamente ram un un diseñador de frontend puede probar y mostrar la aplicación sin todavía ni siquiera haber decidido en que base de datos va a terminar todo esto claro prueba todo y la prueba también en pantalla y se lo puede mostrar al cliente perfecto es así yo si eso es lo que nosotros estamos experimentando ahora y la verdad es que es así es así hay algunos frameworks digamos como que tratan de ampliar esa capacidad y como dije antes pindear eventos de no sé qué sé eventos de los de los controles a commands comunes y la verdad es que yo no lo he encontrado útil a eso porque como les dije lo bueno también es que no solamente se pueden o sea uno dice sí bueno la propiedad text text del text box sí eso pero también se puede se puede mintiar la propiedad witch la propiedad la propiedad la propiedad ancho la propiedad altura la propiedad tooltip la propiedad cursor todo todo todas todas las propiedades son mintiables bueno no sé si alguien tiene alguna otra pregunta lo podemos ir cerrando si una cosa que me que me gustaría agregar al último es que yo bueno empecé a hacer una aplicación más o menos con esta arquitectura y algunas cosas que ya he cambiado sobre todo acá y bueno no mucho lo que sí es que cuando llegué más o menos al cuarto caso de uso haciéndolo de esta forma con mis compañeros de trabajo llegué hicimos un refactoring y los models quedaron pero mucho mucho más más simples que esto que se ve acá no digamos yo llegué a un model genérico que es de una entidad para operaciones crudo de una entidad y ahí solamente se agregan en el constructor de otros repositorios que necesiten por ejemplo si necesito una lista de categorías para llenar un combo en la implementación concreta se agrega eso pero el model con el model de base ya prácticamente está todo está todo lo que sí no sé si yo lo voy a agregar en este ejemplo porque como dije antes por ahí esas cosas más que ayudan o sea hacen que la aplicación quede más simple pero no ayudan a entender bien los conceptos y eso sería bueno entonces ya para finalizar la reunión por supuesto tenemos que dar las gracias a José Romaniello y también a Fabio Maulo y bueno por supuesto también a los que atendieron a esta reunión y bueno vimos que definitivamente es una aplicación de ejemplo para tener en cuenta como referencia nuestros proyectos no sé si valdría la pena tal vez José si nos muestras ahí en tu navegador entonces como podemos descargarlo para los que aún no saben si podemos encontrar el proyecto y descargarlo el proyecto está en unoficial Himes googlecode punto com en la página del proyecto no hay un link de descarga directamente pero bueno yo creo que todos somos programadores y tenemos subversion o tortoise sbn después acá les muestro acá en trank en ejemplos este es el ejemplo que estuvimos viendo que es este wpf ya hay otros ejemplos acá por ejemplo esta aspnet mbc monorail y este que es dice session management es de winform todos estos actualmente son ejemplos de conversation per business transaction quizás bueno este está bastante completo que es el de winform no sé si tiene validación esto esto lo hizo gustavo gustavo ringel y la idea bueno es como estos estaban basados en otros dominios que se hicieron justamente por este ejemplo este lo perdí haciendo en cada tecnología utilizando como dije antes el core bueno se puede bajar de acá con tortoise sbn acá están las instrucciones cuando se sacan checkout dice lo que hay que poner y se baja todo bien muchas gracias jose entonces de esa manera damos por concluida seguro que vamos a tenerlos en otras ban o al net cafés también aquí y bueno precisamente ya que menciono ban al net café quisiera entonces como siempre terminamos mostrando algunos recursos de muy brevemente de la comunidad pues invitarlos a participar en nuestras discusiones de la comunidad ahorita hay bastantes temas en los cuales se puede participar por ejemplo bueno se necesitan ahorita colaboradores para por ejemplo la edición de este video y otros que vendrán surgiendo cierto así como la administración del wiki y bueno otros tantos recursos porque la comunidad está creciendo también surgió una nueva idea para un nuevo tipo de publicación que es bueno al net 5 o en pocas palabras como también se le ha llamado en este thread y pues la idea es tener como podcast o webcast muy sencillos de 5 minutos que pues cualquiera podría sacar un tiempo para escucharlos es una excelente idea pueden aportar aquí con sus comentarios también aquí pues en este otro en esta otra discusión se muestra precisamente pues como vamos a usar el término van para las reuniones que giran en torno a una exposición y adnet café bueno ya cuando giran en torno a una conversación o podcast colectivo y se abre precisamente la posibilidad se invita a que cualquiera pueda colocar sus iniciativas de reuniones publicaciones no necesariamente tenemos que someternos a que debe ser una sola van por semana o que o al menos una una por cada semana sino que simplemente pues la dejamos a dependiendo de la oferta y demanda digamos de exposiciones si alguien quiere dar una exposición pero de pronto no se le facilita hacerlo el sábado a esta hora pues de pronto podríamos hacerla el domingo incluso dentro de semana o en este caso pues importa más las circunstancias del mismo expositor y podemos tener más de una van al net café cinco minutos lo que sea dentro de semana entonces están libres cualquiera puede tomar la iniciativa en eso solo pues respetar la la idea la idea los principios del movimiento al dotnet cierto que sea pues para colaborar contribuir a los demás y que no sea de pronto por vender o promocionar un producto si por evaluarlo por supuesto se podría y lo otro es que bueno también estamos en un proceso de precisamente como comentaba ahora ya que hemos crecido como comunidad ya se va viendo la necesidad de tener un sitio web que integre todos estos recursos que tenemos que ya comienzan a distribuirse y como que les falta integración por ejemplo aquí tenemos nuestro wiki bueno a propósito tiene aquí el mapa con la ubicación geográfica de los miembros de la comunidad pues si no se han ubicado acá aún pueden hacerlo lo cual pues nos sirve también para precisamente la logística de estas reuniones cuadrar los horarios y otras cosas también tenemos la cuenta en twitter un grupo en facebook que también nos sirve para promocionar este tipo de eventos la cuenta en bidler para los videos como este que se grabará y colocará allí y bueno el dominio de la comunidad que tenemos ahora pues es este alnetdispano.org bueno el org ya dice mucho por supuesto en consonancia con los ideales de la comunidad por ahora simplemente está apuntando al wiki pero pues precisamente en este Dread de sitio web para alnetdispano y oportunidad para proyecto colaborativo pues se tiene abierta una discusión para tener este portal y sitio web para que opinen si es conveniente una de bueno cual de tres opciones la primera es simplemente usar por ejemplo un cms como no sé wordpress joomla dotnetnuke bueno tantos cms que hay por ahí que podríamos utilizar para armar nuestro sitio web el otro extremo es el crear un proyecto open source para el que guste este tipo de proyectos y tipo de aplicaciones un portal web y pues para desarrollar contribuir y que salga de aquí también de la comunidad que podría ser por ejemplo en ASP.NET de MVC y se podría tomar pues uno de tantos proyectos de referencia open source que hay por allí aquí incluso citamos algunos ejemplos que pueden notar acá o una solución intermedia podría ser tomar uno de estos tal vez comenzar a utilizarlo y conforme se acumule experiencia comenzar a contribuir al proyecto original si nos es posible entonces esa es otra opción seguramente tomemos la opción que tomemos pues muy pronto vamos a tener un sitio web un poco más formal también porque bueno la idea es que generemos contenido y podamos tener algo como a ver aquí no aparece bueno hay algunos agregadores de feeds en ALDONET en inglés lo cual sería pues una un excelente recurso que podríamos tener a ver creo que está publicado acá lo voy a mostrar esto es un poco off topic pero quisiera aprovechar para mostrarlo a ver no perdón ese estaba en ese estaba en el sitio de acá en este reactivo ya para finalizar noten pues lo interesante que son estos recursos no he encontrado un servicio gratuito un servicio web que nos proporcione este tipo de recurso no sé si de pronto alguien conoce algo similar pues nos lo podría comentar por ejemplo noten este foundation soft que bueno está reuniendo algunos de los blogs de geeks más populares en el medio alt.net si y pues eso es un agregador de feeds no está suscrito a los diferentes blogs que vemos aquí a la derecha por ejemplo y va acumulando acá todo esto lo va apilando y pues es un buen punto de referencia para algunos que quieren irse involucrando en este medio de alt.net o que tal vez ya lo estamos este es otro ejemplo también que incluso también funciona como agregador no solo de feeds de blogs sino también en twitter entonces algo así sería interesante incluir para nuestro portal bueno entonces esas ideas la discusión que gire en torno a estos temas lo pueden colocar aquí en nuestra lista de correo entonces no es más nuevamente agradecerles por su asistencia la difusión que también pudieran hacer a este evento y bueno muy pronto vamos a publicar en el wiki nuestra el video ya editado arreglado para observar en la web en donde aquí en el historial de reuniones lo van a poder encontrar yendo aquí a el wiki pueden ir aquí en el sidebar que está el historial de reuniones ahí lo pueden notar como se van acumulando las distintas reuniones bien entonces eso es todo por hoy muchas gracias nuevamente y entonces nos veremos en una próxima reunión virtual hasta luego chao chao hasta luego chao